Ahí está el que no me deja comprar más helicópteros Hola, mi nombre es Juan Pablo y yo soy el hippie loco que tuvo la idea de regalar clips para todo el mundo porque estaba mamado ¿Quién puede decir mamado? Mamado Hola, mi nombre es Juan Pablo y yo soy el hippie loco que tuvo la idea de regalar clips en internet porque estaba harto de que no pudiera encontrar cosas libres de derechos o por lo menos por un precio asequible un día estábamos haciendo por ejemplo un video para una empresa que estábamos haciendo nueva y nos valía 150 dólares un clip de 10 segundos y yo dije puedo ir y volver al otro lado de mi país con 150 dólares entonces bueno yo llevo haciendo páginas y cosas en internet por casi 6 años llegué a la conclusión de que bueno nadie lo iba a arreglar entonces me tocó arreglarlo a mí la manera sencilla de que utilices todos nuestros servicios nuestra página o clip comercial es que primero busque los videos y para eso está YouTube entonces puedes buscar todos los videos en YouTube está por listas, está por colores, YouTube tiene su propio buscador en el canal está todo bien organizado para que tú puedas buscar todo lo que quieres estos son algunos ejemplos que ya hemos creado de videos tenemos un video promocional y bueno ya se vienen videos con slow motion tenemos este video en el aire por ejemplo que pronto vamos a soltar el segundo paso que tienes que hacer es hacer la descarga nosotros trabajamos con YouTube y dentro de las políticas no se permite hacer descargas directamente desde YouTube entonces nosotros tenemos que pagar unos servicios y tenemos que alojar esos videos en internet para que tú los puedas descargar gratis los puedes descargar en la página aquí abajo vas a encontrar pues como descargar los videos como encontrar las listas también si no las encuentras en el canal entonces el segundo paso es descargar tu video y el tercer paso es simplemente úsalo puedes utilizarlo para cualquier uso comercial puedes utilizarlo aquí mismo en YouTube puedes utilizarlo en televisión, en comerciales entonces es el tercer paso, disfrútalo y si quieres que promocionemos tu video anda a videos recomendados promocionamos videos de personas que hagan videos con los clips que a nosotros regalamos en internet y bueno me imagino que ya sabes que existe una membresía platino tenemos como sabes un hombre yendo directamente hacia el lava del centro de la tierra para conseguir nuevos clips para esa membresía no mentiras, es charla pero es una membresía que le vamos a meter todo lo que tenemos ya tenemos videos aéreos por acá tenemos un pequeño helicóptero que está cogiendo videos para ustedes tres pasos uno, dos, tres para poner los cositos ahí son tres bolitas entonces entonces para que fuera bien fácil para ti encontrar cualquier clip y si alguna vez oh ese clip que vi para utilizarlo lo necesito en este momento para que siempre puedas volverlo a encontrar cada clip tiene un número único entonces es lo primero que encuentras en el nombre el nombre se ve así de todos los clips y siempre puedes ver el número ahí es lo primero dice una breve descripción después entre corchetes siempre existe el modo de video más abajo aquí del video puedes encontrar que son los modos de los videos están los videos en RAW que son videos sin hacerles absolutamente ninguna modificación es simplemente como sale como los tira la cámara y están los videos ya un poquito retocados con algunos efectos hay veces sombras entonces bueno también vi que siempre que yo estaba buscando fotos y recursos y música siempre existe la versión clásica del buscador en la que uno siempre busca por el contenido entonces yo quiero que aparezca tal cosa que aparezca con azul que aparezca un avión que aparezca un edificio pero muchas veces uno haciendo videos haciendo ideas necesita sentimientos necesita emociones y casi ningún buscador brinda esas opciones entonces también diseñamos unas listas supremamente específicas para que sea para ti más fácil encontrar el video que tú quieras entonces puedes buscar videos por emoción videos que despierten tristeza que despierten alegría que en tranquilidad o videos que estén moviéndose o sea tratamos de mover diferentes cosas en las listas para que fuera más fácil llegar al contenido de una manera no tan tradicional bueno como tenemos miles de videos gratis para ti entonces organizamos las descargas que estuvieran juntas la manera para que te ubiques dentro de las descargas es el número único del que te hablé anteriormente puedes encontrar las descargas en grupos de a 500 página por página van a haber 500 videos para que tú descargues como ves nos gustan las cosas libres todo acá es libre clip comercial mentes libres clips libres los los en los la 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 Gracias por ver el video.